Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te enseñare como puedes cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Las aplicaciones en segundo plano pueden ser útiles para mantener tus servicios activos y recibir actualizaciones en tiempo real pero también pueden consumir recursos significativos de tu dispositivo Android como por ejemplo la batería y los datos móviles y posiblemente colocar lento el rendimiento del dispositivo cerrar estas aplicaciones cuando no son necesarias puede ayudar a mejorar la eficiencia de tu dispositivo ahora te voy a mostrar como puedes cerrar estas aplicaciones en segundo plano en Android de manera efectiva y muy fácil Muy bien, lo que haremos precisamente en nuestro dispositivo observar todas las aplicaciones que tenemos aquí abiertas en segundo plano son estas que se muestran aquí recientemente las tuvimos abiertas pero para poder eliminarlas o quitarlas de aquí de las ventanas recientes simplemente las rodamos y como pueden observar se quitan o simplemente le damos ahí en la X bueno, aquí se me fue para administrar aplicaciones muy bien, vamos a darle allí o simplemente cuando estemos allí podemos darle en la X o nos vamos a la parte de arriba donde dice administrar aplicaciones y nos va a mandar a donde estábamos anteriormente en la tercera opción dice auto encendido en segundo plano tocamos allí y aquí nos vendría mostrando las aplicaciones que se ejecutarían en segundo plano como tal si observamos por ejemplo una aplicación como por ejemplo Facebook que se muestra aquí y está activada en segundo plano como por ejemplo este aquí y siempre se muestra en la parte de arriba dice una aplicación puede iniciarse en segundo plano simplemente lo que vamos a hacer es desactivarla para que no esté en segundo plano ni consumiéndonos datos ni mucho menos batería así podemos hacer con cualquier aplicación que tengamos aquí presente muy bien pero como la cerramos en este caso bueno, le damos allí en la X para que se quiten todas en general, allí ya se quitaron, dice que sin elemento y ya se limpiaron y después vamos a darle donde dice la limpiadora en la parte de arriba esto nos va a mostrar un limpiador de caché, archivo obsoleto que han dejado todas estas aplicaciones y eso lo vamos a limpiar y se va a quitar completamente de allí y por último pueden observar que ya se hizo la limpieza correcta y el cierre de aplicaciones en segundo plano en resumen, cerrar aplicaciones en segundo plano en Android no solo puede liberar recursos valiosos sino también prolongar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento general del dispositivo es importante manejar las aplicaciones con mucho cuidado y asegurarte de no detener aquellas esenciales para el funcionamiento de tu dispositivo con las herramientas adecuadas y una gestión prudente puedes mantener tu dispositivo funcionando de manera óptima sin sacrificar la funcionalidad que necesitas no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós